¿Es un bacheo contratado o es municipal? No, este bacheo, esta parte de este bacheo es en el convenio con el bacheo aprovechado. El bacheo provincial está aprovechando el material, la institución está aprovechando la maquinaria y el personal para ser colocado a la parte. En esta avenida entonces no entra lo que es contratación. No, no, esta no. Son otras, son otros tramos que están considerados, están trabajando con un contratado. ¿El contratado solamente en el casco comercial? Así es, exactamente. Esta parte ya está dentro de lo planificado, es la parte que es el convenio con el Consejo Provincial. ¿Y el día de hoy o estos días solamente serán en las avenidas, esto con el Consejo Provincial o en otros sectores? Bueno, los técnicos están llevando la coordinación de los lugares. Nosotros nos dicen que el día nos toca estar en el sector y en este caso estamos terminando esta avenida por cuanto... Como se conoce son las fechas y aquí está ubicada lo que es la feria, por la fiesta de Ipirapa.